Muy buenos días a todos y a todas, querido Alberto, Axel, Marisa, Gabi, Gustavo obviamente, uno de los dueños de casa, y a todos los intendentes. Recién escuchaba con mucha atención a Marisa que contaba en detalle qué significaba estos dos años y medio de trabajo, esta etapa de gestión después de ese intento por apagar el Estado. Y después lo escuchaba Gabriel, porque Marisa lo ponía en los ejemplos de la vida cotidiana, me quisieron desmantelar un hospital, me dejaron de hacer obra pública, no me dejaron armar los parques industriales, y después lo escuchaba Gabriel, que nos contaba qué representaron las PPP. Saben ustedes que soy fanático de los números, para que se entienda en términos prácticos, las PPP tenían dos objetivos. Uno, el negocio financiero, porque efectivamente, tal como decía Gabriel, hay dos modelos de país en pugna hace muchos años en la Argentina. Un modelo de desarrollo productivo, de desarrollo federal, que apuesta a la producción nacional, a la inversión pública, y a la movilidad social del ascendente, y un modelo de concentración de la riqueza, que tiene un anclaje centralmente en los negocios financieros. Y efectivamente, de cada peso que se ponía en ejecución en el sistema de PPP, 40 centavos iban para los bancos. 10% era costo de administración y 50% era la obra, o sea, la mitad era trabajo y producción, y la otra mitad era la ganancia de cuatro vivos, que se llevaban la rentabilidad a partir de un compromiso de deuda que asumía el Estado argentino. Bueno, pero por qué, por qué se hacía, porque esto nace en un momento especial de la Argentina, que lo marcó Axel, que es con la llegada del fondo. Si miramos los números de inversión pública de la Argentina, y saben que me gusta mucho mirar números, lo que pasó en el 2018 es que había que bajar de la línea la inversión, no podían no hacer más obras, porque un gobierno que no hace obras es un gobierno que frente a la gente no tiene capacidad de mostrar desarrollo, y entonces decidieron bajar de la línea presupuestaria porque este modelo financiero les permitía transformar en deuda lo que para nosotros es inversión pública y que se financia con recursos del Tesoro. Y entonces cuando miramos el mapa de la inversión pública en la Argentina, encontramos que de la serie histórica el peor año es el 2018, con menos de 0,7% de inversión pública, que significó eso que contaban acá, rutas paradas, puentes parados, obras ferroviarias paradas, jardines de infantes parados, porque en definitiva lo que hicieron fue ajustar la economía por el acuerdo con el fondo en la obra pública. Qué distinto, ¿no? Nosotros cerramos un acuerdo con el fondo y hoy estamos poniendo en marcha más obra pública que nunca. Y eso tiene que ver con fijar prioridades y tiene que ver con elegir las prioridades del sector público. Recién con Gustavo hablábamos, solo en Cañuelas, tres frentes de obra de agua, dos licitados de cloaca, uno terminado de agua, obras ferroviarias de apiaderos, dos túneles que se ponen en marcha en junio. Bueno, la variante Cañuelas, la conectividad para tener el segundo parque industrial y el compromiso del presidente y del presidente de la Cámara de que Cañuelas tenga definitivamente la universidad para que le demos a la región y a este modelo de desarrollo la otra pata, porque creemos en el trabajo y la producción, pero creemos en la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva, como instrumento de movilidad social ascendente. Ese es, en definitiva, el modelo de desarrollo que pretendemos para la Argentina. Sabemos que nos costó muchísimo poner en marcha el país, porque veníamos de cuatro años de hiperendeudamiento y caída del ingreso, 20 puntos de caída del ingreso entre el 2015 y el 2019. Y después vino la pandemia, que a la Argentina la obligó a enfrentar sus obligaciones sin crédito, default de deuda interna en pesos, sin crédito internacional, había que renegociar con los bonistas y sin posibilidad de acceso a financiamiento internacional, porque se habían comprometido y gastado todo lo posible con el fondo. Y tuvimos que enfrentar la pandemia con eso, con lo propio. Y lo pudimos hacer, y pudimos mantener empleo, mantener nivel de actividad, pero ahora viene el tiempo de crecer, de que esos 400.000 empleos que hoy tenemos en la UOCRA sigan creciendo a partir de la inversión en obra pública y de la inversión privada, de que sigamos incorporando al sistema educativo a partir de nuestro sistema universitario capilarizado en toda la Argentina, porque necesitamos capital humano. Y además de generar este tipo de rutas, que no son simplemente un pedazo de pavimento, estamos conectando al corazón productivo de nuestra provincia, porque en el mundo en el que nos toca vivir, las proteínas y la energía son las dos grandes batallas que se vienen. Y no tengan dudas que estamos frente a una oportunidad única, porque tenemos talento y capacidad, porque tenemos la decisión del Presidente y del Gobierno de invertir en esos ejes estratégicos y porque la Argentina y el mundo tenemos, la Argentina en este mundo tiene la oportunidad de ocupar un lugar central, sacar nuestra producción al mundo, vender nuestra energía, poner en valor nuestro talento para poner definitivamente de pie a la Argentina. Muchas gracias. Gracias.